Música 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 Y el horizonte es un muro que me caben entre las cejas Y el horizonte es un muro que me caben entre las cejas Es que se me va bajando La, 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 la trauma Obarán María cuando serán mías Si me hiciera yo te apoyaría Es mi construiría cuando pairedas en mi緊ví Si me hiciera yo te apoyaría Sin gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!